... ¿Estás preparada? Sí. Venga. Ella juega, pero no solo eso. En realidad utiliza una aplicación que desarrollan investigadores de la Universidad de Sevilla... ...que permitirá que los niños con trastorno de hiperactividad... ...reciban el tratamiento con medicinas adecuado. El problema es que hay un porcentaje de chicos que no van a responder bien al tratamiento. Hay niños a los que les hace efectos positivos, otros a los que no les hace ningún efecto. Y pocos, pero algunos efectos negativos. Porque no haya un buen diagnóstico o porque la hiperactividad sea un síntoma de otro tipo de alteración. Los pequeños con el diagnóstico suelen recibir medicación desde los seis años. Hasta ahora no existía una herramienta como esta que ayudara a saber por anticipado... ...los efectos del tratamiento farmacológico que, según los expertos... ...en el 15% de los casos no es positivo. Lo que analizamos es simplemente cómo ha jugado la secuencia de juego del crío. Dónde ha tocado, cómo ha adivinado la secuencia del programa, cómo obtener el reforzador... ...y en qué parte de los estímulos se ha centrado para obtener el reforzador. Divertido, sí. Pero sobre todo es un flujo de estímulos. La reacción ante ellos ofrece datos útiles para el especialista. La aplicación está en fase de desarrollo, para su creación. Los investigadores se basan en estudios con animales. Ana María es madre de un chico con hiperactividad y presidenta de una asociación de padres. Si dieran realmente con un instrumento objetivo para el diagnóstico de este trastorno... ...yo lo vería muy positivo, claro. Entre el 5 y el 10% de los menores tienen hiperactividad... ...con los consiguientes problemas de conducta y aprendizaje. La investigación abre nuevos horizontes para sus padres. Mientras tanto, los pequeños simplemente juegan. Mientras tanto, los pequeños simplemente juegan.